La vida acelerada es la nueva normalidad nuestra, en nuestro mundo, pero no es menos tóxica. Es normal para nosotros, pero es tóxica. Nuestra cultura, el adjetivo lento, es peyorativo. Es normal para nosotros, pero tóxico para nuestra cultura. Según el diccionario de la Real Academia Española, RAE, el adjetivo lento es un término despectivo. Dijo que lentitud se refiere a la lentitud mental, la estupidez, la inercia innata, la pereza y la falta de temperamento. Destreza y fuerza de voluntad. Entonces, si alguien te dice, no seas lento, te está insultando. Dícese del mentalmente torpe, estúpido, naturalmente inerte y perezoso, falto de disposición, prontitud o voluntad. Eso es lento. Por eso si alguien le dice, no seas lento, mira todo lo que te está insultando. Si alguien tiene un coeficiente intelectual bajo, lo llamamos lento. Cuando el servicio en un restaurante es terrible, decimos, oh, es tan lento. Pero qué lento es aceptar un simple pedido. Pedí una pizza. Cuando una película es aburrida, decimos que es lenta porque en los primeros 10 minutos queremos, no sé, un par de asesinatos, un terremoto, un tsunami, algo de acción. Acción, que se muera el hispano, el chino y el de color, como siempre, primero. No tenemos tiempo para perder. Leí un estudio que decía que la gente ya no quiere ir al cine porque no tienen un control remoto para avanzar rápido. O no pueden avanzar, pausar y ver cuánto queda antes de que termine la película. Es increíble. Con el streaming multimedia nos acostumbramos a no poder parar y ver cuánto queda. Mira cuánto tiempo queda. 15 minutos. Por eso, no poder controlar las películas nos inquieta. Y a esta patología se le suma que supuestamente tenemos más tecnología de la que nuestros antepasados jamás hubieran soñado. Pero siempre nos quejamos de que lo único que nos falta es tiempo. Excelente. Que fue el año 1370, nuestra relación con el tiempo. Porque durante ese año, en Alemania, se construyó la primera torre de reloj pública. Antes de eso, el tiempo era natural. El tiempo se regía por los ciclos naturales del día y la noche. Las estaciones del año y las labores agrícolas. Las tareas diarias se coordinaban con la salida y puesta del sol. Y el descanso se adecuaba a los ritmos naturales. La ausencia de dispositivos electrónicos y de luz artificial implicaba que la gente se retiraba temprano por la noche. Luego que el sol se ocultaba, no había televisión encendida, no había internet, no había celular, no había nada más que hacer. Una vez que el sol se ocultaba, no había nada que hacer. Con la invención del reloj, se implementó una forma artificial de medir el tiempo, lo que facilitó una mejor organización y eficacia en las rutinas diarias. No obstante, también generó una separación de los ciclos naturales y una fuerte dependencia del reloj para planificar el día. Esto puede resultar en que las personas ignoren las señales de su propio cuerpo acerca de cuándo descansar y cuándo trabajar, ya que a menudo se despiertan con la alarma del reloj antes de haber descansado lo suficiente. Las ovejas, lo que sea. Leía que en aquel tiempo el promedio de horas de sueño era de 11 a 12 horas por noche. ¡12 horas! Además, el control del tiempo a través del reloj puede estar más en manos de los empleadores y las demandas laborales, en lugar de estar en sintonía con los ritmos naturales establecidos por Dios. ¿Cómo hacían estos tipos para levantarse a las 4 de la madrugada para buscar a Dios? Pero no tenemos en cuenta que se iban a dormir como muy tarde a las 6 de la tarde. En invierno se iban a dormir a las 5. Esto puede llevar a un aumento del estrés y la presión por cumplir, con horarios estrictos. En detrimento de la salud y el bienestar génera, la introducción del reloj cambió fundamentalmente la forma. En invierno se iban a dormir a las 5. ¿Qué otra cosa iban a hacer que no sea ahora a las 4 de la mañana se habían dormido 12 horas? Y más vale así cualquiera sea espiritual. En que las personas perciben y gestionan el tiempo, tanto en términos de eficiencia como de desconexión de los ritmos naturales, y una mayor dependencia de las demandas laborales y sociales. Entonces dejamos de escuchar a nuestros cuerpos y nos despertamos cuando suena la alarma del reloj. Antes, cuando el sol marcaba los ritmos de trabajo y descanso, se entendía como una manifestación del control de Dios sobre la vida cotidiana. Sin embargo, con la llegada del reloj y su uso como herramienta de control en el ámbito laboral, las personas se ven obligadas a despertarse y trabajar según las demandas de los empleadores, en lugar de responder a sus necesidades fisiológicas y naturales. No es necesariamente cuando nuestros cuerpos descansaron lo suficiente. Es cuando pusimos la alarma. Entonces, es cierto, nos volvimos más eficientes, sí, pero también más lejos de lo que Dios tenía en mente cuando nos creó. ¿Cómo la eficiencia que se gana al estructurar el tiempo mediante el reloj puede venir a costa de estar desconectados de nuestra propia naturaleza y del propósito original que Dios tenía para nuestras vidas? Si bien la eficiencia es una ventaja del reloj, esta eficiencia se ha convertido en un arma de control y estrés en el mundo laboral contemporáneo, donde el presentismo se valora más que el bienestar y la conexión con los ritmos naturales. Bueno, desde la cama, el aire caliente aparece mágicamente, que hay que salir a cortaleña, no hay que pelearse con los osos. Las comodidades modernas como el termostato, el delivery de comida, los mensajes de texto y la asistente virtual Alexa, han simplificado muchas tareas que solían consumir mucho tiempo y esfuerzo en el pasado. Estudio emoticones y, por supuesto, nuestra mejor amiga inseparable. Alexa, ninguno pensó en el Espíritu Santo, dijeron Alexa. Sin embargo, a pesar de todas estas comodidades, muchas personas sienten que tienen menos tiempo que antes en lugar de más. ¿Por qué? A pesar de todas las tecnologías diseñadas para hacer la vida más fácil, la gente parece estar viviendo más rápido y más estresada que nunca. ¿Por qué vivimos rápido, furiosos, pero agobiados? Yo creo que la respuesta salomónica es porque gastamos nuestro tiempo, lo voy a decir de una manera bíblica, en un momento donde vamos. Parte de la respuesta radica en cómo la gente gasta su tiempo en actividades triviales o sin sentido, en lugar de en cosas que realmente importan. En resumen, los avances tecnológicos han cambiado la forma en que las personas gestionan su tiempo y realizan sus actividades diarias, pero también estas mismas tecnologías pueden contribuir al sentimiento de estar constantemente ocupado y agobiado. Salíamos de casa a trabajar, nadie nos podía ubicar, a menos que fuéramos nosotros quienes llamáramos por teléfono público, que además teníamos que encontrar uno que funcione y teníamos que conseguir monedas. Los millenials me están...